Televisa presenta Y le gusta de cuarenta y tres La menor, peligrosa La menor, caprichosa La menor, donde te vea te va a agarrar y te va a arrastrar La menor, desgraciada La menor, caprichosa La menor, ella te va a quitar el marido así que cuídate Hija, espera por favor, tienes que escucharme Jamás te creí de tal barbaridad Eres un monstruo Entiende mis razones, soy madre Y no te quería ver sufrir de nuevo Estoy sorprendida, no sé en qué confiar ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? No te quería ver con ese hombre Por eso él me hice plan Porque quería alejarte de él Porque sabía que no te convenía ¡Ay, Dios mío! Y cuarenta y tres me decía la verdad Y yo no le creí por tu culpa ¡Fui un idiota! ¡Fui un idiota! ¡Fui un idiota! ¿Crees que quedré mal? ¡Para ti! ¡Jamás! ¡No necesitabas protegerme, madre! ¡Yo soy una mujer! ¡Ya! ¡Cállate! ¿Qué mujer ni qué mujer? Una niña que no se sabe limpiar ni los panty Y viene a decir que es una mujer Porque pariste por ahí y ya ¿Qué importa, culo de cagao? Tú lo que eres es una culo de cagao Por eso es que te pasan las cosas No me importas Aunque me pegues Y yo seguiré amando a cuarenta y tres ¿Entendiste? ¿Qué? Hija Pero que ese plan fue planeado Por una buena causa No te quería perder A ti y a mi nieto ¿Quién eres? ¿Qué mente macabra tienes? ¿Por qué hiciste eso? ¿Me hiciste creer que cuarenta y tres me engañaba? Me hiciste sufrir madre ¡Yo tengo corazón! ¡Que me viste llorar! ¡Ay dios mío! ¡Y el drama que yo hice fue en balde! ¡Ay dios mío! ¡Dios mío! ¡Madre santo! ¡Dios mío! ¡Yo no puedo comer nadie ya! ¡Yo soy mala! ¡No! Solamente le daba aquí 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 Entraba ese pensamiento Ella se va con él Otro muchacho ¡La perdí! ¡La perdí! No te quiero escuchar No te quiero escuchar Jamás pensé que me harías esto ¡Madre! Jamás Jamás te lo juro ¡Ay no me digas eso hija! Estoy tan sorprendida Que me sorprendo Al verme sorprendida Pero no importa lo que hagas Aunque me quieras separar de 43 Yo Lo buscaré Y no me importa Si vienes y quieres detenerme ¿Pero qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué pasó hija? ¿Lo encontraste? No lo encontré Como te quiero? ¡Buenos, hombre! No me importa! No me importa y me importa No me importa Ay... No me importa No me importa No me importa No me importa Por tus planes macabros Me llevaré a 43 Junior Y más nunca los volverás a ver ¡Ay no te vayas! ¡Ay no te vayas! Me hiciste perder a 43 Pues me perderá a mí y a 43 Junior ¡Ay no mi nieto no! ¡Ay no mi nieto no! ¡Ay mi nieto! ¡Ay mi hija! ¡Ay si te lo llevan me mato! ¡Ay si te lo llevan me mato! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay Dios mío llégame! Ya no llores por mí Yo estoy en un lugar La menor Peligrosa La menor Caprichosa La menor Donde te vea te va a agarrar Y te va a arrastrar La menor Desgraciada La menor Caprichosa La menor Ella te va a... La menor La menor Agro Tus rotos La menor La menor La menor La menor Gracias por ver el video.